Me llaman Ratón. Aunque mi nombre es Juan Pedro, por lo que siempre se me ha conocido es por Calerito, es el único mote o nombre artístico que he tenido. Muy bien, a ver qué piensas. Pues no sé, la tortilla de patatas. Bueno, un entrecó. Un revuelto de papas fritas con huevos. Concierto de Lori Meijer. Eh, de Niña Pastori. ¿Te digo tres? La Casa de Papel, El Barco y El Príncipe. La Casa de Papel. Nuevo en esta plaza, de Palomolinares. Eh, Nuevo en esta plaza, del maestro Palomolinares. Curro Vázquez y Morante de la Puebla. Juan Belmonte y Alejandro Talavante. ¡Nos vemos en próxima! El plan de la Puebla. ¿Te digo tres? Se, nos vemos en la próxima. ¿Te digo tres? ¡Suscríbete al canal!